muy buenos días estimados maestros tengo que recalcar buenos días hay un problema y hay una solución el problema es que hay muchos maestros que me escriben me llaman para pedir informes de nombramiento voy a dar solamente dos argumentos para que no acepte más maestros de nombramiento falta solamente con el día si el día 9 10 9 10 de diciembre es el examen falta un mes y tres días algunos maestros están pensando repasar de repente se han preparado por sí solos en otro grupo perfecto estamos muy bien es siempre es bueno esta pluralidad para poder escoger un centro o la preparación que uno quiera en mi caso en mi centro no estoy admitiendo ya desde el 25 de octubre a más inscritos de nombramiento uno porque algunos maestros tienen impaciencia para que se les envíe el link con cinco o seis horas de anterioridad y también porque quieren la grabación el mismo día entonces eso dificulta un poco el trabajo además que suele pasar que en el último mes antes de un examen ya sea nombramiento ascenso los ánimos se exasperan por ejemplo profesor puede avanzar ya no me importa ya quiero que usted avance profesor alzan la voz ya se va perdiendo la empatía y la paciencia y eso es un poco incómodo entonces es mejor llevar la fiesta en paz seguir aportando seguir colaborando para que los maestros tengan una preparación o puedan acceder a los materiales primero las clases en vivo acá está este word lo voy a compartir ya va a estar en el comentario abajo va a estar en el comentario tanto en el youtube como en el facebook y vamos a ver lo siguiente acá están las clases en vivo acá están las clases de facebook live ya yo trabajo más por facebook live no por youtube live mis clases en vivo son por facebook las clases que yo dicto si yo las puedo transmitir según este horario este horario recuerden está en el word el word que está el enlace del google drive abajo en los comentarios en facebook y abajo en los comentarios en youtube acá están los cursos acá están los horarios para que se conecten y puedan interactuar también porque cuando yo doy la clase al costado está mi celular y ahí puedo ver algunos comentarios o preguntas ahora los maestros que siguen en youtube pues hay un enlace si lo estoy dejando acá una lista de reproducción sobre conocimientos pedagógicos generales acá y sobre comprensión lectora y acá sobre razonamiento lógico y de algunas especialidades y áreas acá está el enlace hay listas de reproducción con más de 10 15 vídeos según la antigüedad de nuestro centro y también la cantidad de horas que se había destinado para este curso entonces miren tienen lo de youtube acá tienen también acá las clases en vivo en facebook live ahora me preguntarán profesor pero yo quiero los materiales no vendo materiales no tengo un interés económico en eso si quieren los materiales pues hagamos algo fácil cada vez que se transmite un vídeo en youtube en youtube en youtube debería llegar a mil me gusta y el material que se proyecte en ese vídeo en youtube que llega a mí me gusta si llega a mí me gusta y alguien me lo avisa ahí por interno o por mi whatsapp pues simplemente yo libero ese material cuelgo el material que se está proyectando en youtube en el vídeo que llega a mí me gusta y cuelgo el material en el caso del facebook live tendría que llegar a mil compartidas para que yo libere el material que se está proyectando en esa grabación en esa clase entonces con clases en vivo acá según este horario que voy a colgar en los comentarios que voy a pegar acá también en el drive y con estos vídeos para que puedan ver en forma sincrónica en youtube pues maestros creo que todos estaríamos si bien no contentos por lo menos conformes porque tendrían acá la explicación del vídeo y los que quieren el material pues escuchen este vídeo pues yo le doy las indicaciones no facebook mil compartidas y youtube mil me gusta las manito arriba en cada vídeo mil me gusta y comparto ese material de ese vídeo que llega a mil me gusta muy bien maestros espero que tengan un buen día y que entiendan mis razones no hay nada más como la tranquilidad y la paz mental para que podamos seguir trabajando y podamos seguir nuestras actividades que tengan un buen día un buen domingo nos vemos nos vemos chau chau